buenos días chicos cómo están bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer una olla encantada para los que no saben una olla encantada es una vasijita o una olla mismo que son hechas de barro estas ollas pueden ser rellenadas de chocolate de caramelo de chupete de galleta de lo que ustedes quieran algunas personas ponen dinero un billetito por ahí le meten estas ollas son juegos tradicionales que se hacen en navidad el fin de año en las escuelas en cualquier reunión o así cualquier pieza que haya así esas ollas se cuelgan en una cuerda larga se cuelga cada olla y cada niño o cada persona van dando un palazo a cada olla y en la olla que ese niño tumbe ese premio se lleva osea esa olla se lleva al niño si es que da con el palo y la olla se rompe el niño se lleva ese premio estas ollas encantadas para que entiendan los que no conocen son como tipo piñatas se les tumba se les golpea se rompe y se llevan sus regales acá adentro entonces hoy voy a hacer una olla encantada y voy a mostrarles como hago yo mi olla encantada así que sigan viendo el vídeo ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.